Esta semana, sin ninguna duda, la referencia empresarial llega de la mano de las cuentas trimestrales de las compañías. En el caso de España, tres pesos pesados del IBEX 35 han presentado sus cuentas trimestrales con diferentes conclusiones. En el lado positivo está Banco Santander, que a pesar de haber ganado un 22% menos hasta el mes de septiembre, ha cumplido con las previsiones. Concretamente, la entidad ganó 4.600 millones de euros. También está en el lado positivo otra entidad. BBVA llegó a alcanzar máximos del mes de abril en el IBEX 35 tras presentar sus cuentas trimestrales y batir las expectativas. Concretamente, BBVA registró un incremento del beneficio de más del 64% en los nueve primeros meses del año tras alcanzar casi 2.800 millones de euros. Sin embargo, Telefónica no ha tenido tanta suerte con sus cuentas trimestrales. La Teleco informó que había ganado un 22% menos entre enero y septiembre de este año en comparación con el mismo periodo del año pasado. Concretamente, los ingresos de la multinacional española se situaron en estos nueve meses en 38.315 millones de euros. Unas cifras que han llevado a Telefónica a recortar su dividendo hasta el 0,55 euros por acción desde los 0,75 que estaba previsto. Fuera de las fronteras españolas, Apple también ha presentado sus cuentas trimestrales y han sido peor de lo que se esperaba. Por primera vez desde 2001, la compañía ha ingresado menos en este trimestre que en el trimestre anterior. Además, las ventas del iPhone han vuelto a caer. Otra compañía tecnológica, Alphabet, sí que cumplió con lo esperado y volvió a batir las previsiones. Concretamente, el gigante de Internet ha registrado ganancias de más de 5.000 millones de dólares en los nueve primeros meses del año. En un plano más macroeconómico, España, Reino Unido y Estados Unidos han publicado esta semana los datos del PIB. Así, la economía española ha reducido su crecimiento hasta el 0,7% en el tercer trimestre del año. Por su parte, la economía británica ha crecido un 0,5% cuando lo esperado era un 0,3%, por lo que los analistas señalan que el Brexit todavía no se ha notado lo suficiente en esta economía. Finalmente, el PIB de Estados Unidos ha crecido un 2,9%, su mayor crecimiento en un trimestre desde 2014. De vuelta a nuestras fronteras, en España se ha publicado esta semana la encuesta de población activa y ha traído consigo una buena noticia y es que la tasa de paro se ha situado por primera vez desde 2009 por debajo del 20%. Por lo que respecta al IBEX 35 hay que destacar que está en máximos del mes de abril y que esta semana ha cerrado su tercera semana consecutiva al alza. Otro foco de atención esta semana ha estado en el Congreso. El debate de investidura para hacer presidente al líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, comenzó el pasado miércoles con su intervención. Rajoy llegó a su segunda investidura este año y tendió la mano para formar gobierno estable, duradero y que genere confianza. 24 horas después los diputados volvían a la Cámara Baja para el segundo día del debate en el que también hubo votación. Después de las intervenciones y réplicas de los portavoces y de los líderes de los grupos políticos con sus correspondientes rifirrafes, salidas de tonos e incluso abandonos del hemiciclo, llegó la hora de la votación y no hubo sorpresas. 170 votos a favor y 180 en contra para hacer presidente al líder del PP, Mariano Rajoy. La segunda votación del sábado tendrá otro tinte debido a la previsible abstención del Partido Socialista Obrero Español. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Buen fin de semana.